Gloria a Dios, Dios lo bendiga hermanos Pues es una alegría poder estar en este lugar con ustedes Y agradecerles a Dios por el tiempo que hemos pasado con muchos hermanos en los diferentes lugares de Colombia Estuvimos en Campo Alegre, en Bogotá Y bueno también tuvimos acá en Lima con los hermanos y ha sido un gran tiempo Y también pues una alegría especial a nuestros hermanos de Neiva, Colombia, Dios lo bendiga Gracias a Dios También de Campo Alegre, hermanos de Campo Alegre A ver, Dios lo bendiga Gloria al Señor También tenemos nuestros hermanos de Buenos Aires, Argentina Dios lo bendiga Tenemos gran expectativa en estos días especiales que Dios nos permite poder estar reunidos Por lo tanto, que podamos pues ser bendecidos en gran manera Por el compañerismo, por la palabra del Señor Entonces Dios lo bendiga a todos hermanos Y pues vamos a tomar este tiempo para meditar en las Escrituras Y saludos también a Cadre Amado, en los diferentes lugares, en los diferentes países Donde puede Dios despertar sus corazones para participar con nosotros en el compañerismo Y en la abrigación de la palabra del Señor Y pues si Dios nos permite juntarnos Simplemente hay propósitos de Él Para logros a favor del ser humano, a favor del pueblo de Dios Entonces con esa expectativa queremos leer la Escritura En el libro de Apocalipsis, capítulo 6 Estamos viendo este tema, ¿no? De... Toma el librito y cómelo La parte... estaríamos por la parte 143, ¿ya, no? Vamos a leer aquí en el capítulo 6 También gracias a Dios por los compañerismo Gracias también por la predicación que tuvimos Disfrutando estos días Tenemos la expectativa de que Dios seguirá haciendo más grandes logros con sus hijos Apocalipsis 6, capítulo 6 Versículo 3 Dice así Cuando abrió el segundo sello Oía el segundo ser viviente que decía Ven y mira Y salió otro caballo bermejo Y el que lo montaba le fue dado Poder de quitar De la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio Una gran espada Oramos un momento Señor Jesús Queremos agradecer tu bondad Para iluminar por tu palabra Señor Nuestro entendimiento Provaernos Señor Recursos por los cuales Puedes ayudarnos Señor En gran manera Y nos mantienes Y nos ayudas a abrir nuestros ojos Señor Para no perdernos Señor La gloriosa realidad en la que tú estás laborando Y de esa manera ser bendecidos Ser ayudados Ser fortalecidos Y ser guiados por ti Señor Gracias porque Señor Vemos promesas en tu palabra Y no quedarán sin cumplimiento Solamente Señor Ayúdanos a poder nosotros No dejar pasar el tiempo Sin poder asimilar Sin poder Señor Percibir El presente No poder Señor Estar nuestros ojos abiertos A la realidad en la que tú estás orando hoy Ayúdanos Señor En gran manera Por tu palabra Y con gran expectativa Vamos a tomar este tiempo Muy agradecidos Por todo en el nombre de Jesucristo Amén Gloria al Señor Bueno Dios los bendiga Estamos viendo Este gran tema Pero Cada vez que Dios Obra Dios hace Y cumple su palabra ¿No? Muchas veces Nos pasa por alto Y sabemos que Dios En esta generación Ha cumplido Sus promesas Asignadas para este día Entonces Si nosotros No fijamos nuestra atención Nuestro interés Se nos va a pasar por alto Por causa de las asunciones En las que nosotros Estamos sumergidos Hay muchas asunciones Aquí en la tierra Que Nos hacen Estar tan desapercibidos Que la Biblia dice Que cuando termine la jornada En la tierra Poca gente lo va a lograr ¿Por qué? Por causa de Terribles poderes Que han sido sueltos A la tierra Cuando nosotros Nos damos cuenta Que Estamos mirando este tema Por cuanto Recién Tomar el librito Y comerlo Ese es el mensaje Para nosotros Ese es el mensaje ¿Si? Fuera de eso Era el tiempo De restauración ¿No? Yo Voy a recordarles Como es que El Profeta Esperaba aquí Su mensaje Voy a leerles En Dos Escrituras Dos citas Del Profeta ¿Cómo es que Él sabía? Primero vino A hacer la obra De evangelista A traer un don De sanidad divina Para ayudar Y luego De discernimiento Para ayudar La esfera De la religión De los creyentes En las religiones Pero Así En 1933 La voz le había dicho Tú tienes un mensaje Como Juan el Bautista Entonces Él esperaba ese mensaje Si usted lee el mensaje Una vida escondida Predicado en el año 55 Observe como Él caminaba Pero con un entendimiento Sabiendo Lo que se está Desenvolviendo Él caminaba De esa manera Entonces dice El párrafo 30 Del mensaje Una vida escondida Del año 55 El párrafo 30 Dice Ahora nosotros Hemos permanecido En este terreno Por mucho tiempo Yo creo Con todo mi corazón Que estamos En el umbral De entrar en otro Velo más allá Observe El entendimiento Por el que caminaba En alguna parte En donde Los más grandes Misterios de Dios Eran dados A conocer A la iglesia Él sabía De lo que venía En camino Por eso Cuando Dios Obra con la gente No caminamos A ciegas Una de las características Es que como dijo Pablo No corro a la aventura A ver a donde llegaré No Uno sabe A donde debe llegar Si No dijo golpeo al aire A ver como los árabes No Disparan Quien sabe Si por ahí Una bala Pega al enemigo Entonces Nosotros Pero es una unción No caminar En este enfoque El profeta llegó a eso Caminó con Dios Y fue libre De las unciones Que nos envuelven A nosotros Y solamente caminamos A ver que pasa hoy A ver que pasará mañana Suponiendo Aventurándonos Pero no hay una decisión Quiero estar libre De caminar No Cierto De lo que Dios está haciendo De lo que Dios A lo que Dios me ha llamado Queremos certeza Queremos seguridad Es una de las cosas Por eso cuando Dios no puede hacer nada Que usted no esté Andelando No esté deseándolo Como Dios iba a abrir El misterio A la mano de la Si él no entendía No deseaba No estaba preparándose Para ello Y cuando nosotros Estamos esperando Un cambio Y una realidad nueva ¿Cómo va a tomar lugar Si usted no entiende Qué es lo que usted quiere O qué es lo que Usted ve por la palabra de Dios Que es lo que Dios Ha destinado Ha escrito Para este día Entonces Debemos nosotros Entender Que necesitamos Una nueva forma De Digámoslo así Programación En nuestra forma De pensar De actuar Porque estamos envueltos En eso Es una plaga religiosa Que nosotros Hemos salido de ahí Pero no hemos preocupado Que eso salga De nosotros Pero para que algo Tome lugar En nosotros Recuerde Nada puede tomar lugar Que usted no esté buscando Usted no esté deseando Se da cuenta Que en la etapa De niño El niño no busca nada El niño ni se preocupa Por nada Pero es una etapa De niño Pero cuando ya llega Adulto Llega ¿No? A ser joven A atender su hogar Y no va a estar Todo despreocupado Y que mamá y papá Vengan a atenderlo Siempre Las cosas cambian Entonces cuando Dios Entiende Nosotros recién venimos Nosotros empezamos A tomar la palabra De Dios La atmósfera La predicación Todo eso Lo va a ayudar Lo va a sostener Y lo va a elevar A usted Pero eso no es siempre así Es un inicio Es como Dios Lo sacó hasta Cades Barnea Luego le dijo Ahora sí Les toca Ellos no hicieron nada Fue tan fácil Fue tan fácil Porque Dios lo hace todo Pero cuando Dios Ahora te toca a ti A Dios No dicen Y uno empieza A sentir esa presión Y empieza a desanimarse Y no quiere ir más allá Solamente se siente Esperar Que una vez más En algún momento Dios otra vez Lo tome en la mano Y lo coloque más allá Si es como que usted Viera un niño ahí Una persona De 20 años ¿Por qué no te cambia? Estoy esperando a mi mamá Que me cambie Estoy esperando a mi mamá Que me bañe Estoy esperando ¿Por qué no come? Estoy esperando a mi mamá Que me dé la comida No, esa persona Está mal de la mente Es igual El creyente está mal de la mente Cuando a él No le interesa Ver por la palabra de Dios Lo que A lo que él está caminando Ver por la palabra de Dios El objetivo que Dios Tiene para él Nos parece normal Porque estamos mal de la mente Cuando estamos correctos En la mente Vamos a darnos cuenta ¿Cómo vamos a caminar? A ver usted No toma su auto Y dice A ver a dónde vas Bueno, no sé A dónde me llevará Esta autopista Vamos a ver A dónde llegamos Usted no dice eso ¿No? Dice no, no, espera Yo voy a tal sitio ¿Sí? Porque usted sabe Que no está tan aburrido Y dice Bueno, no tengo nada que hacer Vamos a ver A dónde nos llevará Esta autopista No dice así Entonces Es aquí donde Nos damos cuenta Que el profeta entendía Lo que Dios iba a hacer Con su vida de él Pero Hasta que se llegue A esa realidad Él estaba trabajando En aquello Quiera sanidad Quiera orar por los enfermos Quiera predicar las bases Del evangelio Él estaba trabajando en eso ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo Cuando uno empieza a mirar El objetivo A donde Dios quiere llevarme A mí A cada creyente Pero Uno sabe a dónde A dónde está caminando Pero mientras tanto Empieza a trabajar ¿No? En todas las cosas Ya a su alcance Porque el niño Ya empieza Ya niño Tráeme la taza Tráeme esto Ya de a poquitos Empieza a hacer algo ¿No? En el hogar Entonces el profeta Entendía Él está en su obra De evangelista Piénselo Desde el 46 47 Ya es 55 Él dice Hemos caminado muchos años Pero yo estoy esperando algo Y sé que algo Más adelante viene Y sabía de lo que se trataba Sabía que se trataba Del misterio de Dios Entonces dice aquí Estamos en el umbral De entrar en otro velo Más allá En alguna parte En donde los más grandes Misterios de Dios Serán dados a conocer A la iglesia Y yo De mi parte Escuche Yo tengo ambos Oídos y ojos Y corazón Abiertos Para oír El mensaje Cuando venga ¿Sí? Ahora Esto es clave Y esto es poderoso Lo digo Y esto se está escapando A muchos de nosotros ¿Por qué? Porque Como conversábamos Estos días con los hermanos Allá Nosotros estamos envueltos En una atmósfera Diferente a la A la que Dios nos creó En Génesis 1 Cuando Jesús vino Empezó a hablarles A su gente De pensar No solamente En la esfera De la mente Que estaban programados Porque cuando nosotros crecimos ¿No? Estamos nada más Todo lo que usted escucha Todo lo que ve Todo eso Se establece Como un padrón En su vida ¿No? Entonces cuando Usted pues llega a casa Ya es una rueda Saludar Saludar gente El vecino El de allá Y mira lo que le pasó Al vecino Mira lo que le pasó Al de allá Mira lo que pasó Al de allá Mira todas las cosas Que están a su alrededor Y cuando Jesús viene Y le dice Pues tienes que saber Lo que está pasando Por allá ¿No? Por España Por Italia Por toda Asia Eso no estaba En sus archivos Eso nunca habían oído Les fue difícil Asimilar Eso Igual es para nosotros Pues ¿No? Con nosotros no La iglesia allá Cuando dicen No pero hermano La palabra Lo importante Si pero ¿Dónde me congrego? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde el pastor? Y cualquier problema Uno no está Uno ya está adaptado Su mente Está programado A eso Pero no es que uno No puede más Pensar más O abarcar más No es que no puede Si uno simplemente Es que se adaptó Su mente a eso Por eso cuando Jesús le dijo Ve Jerusalén Samaria Hasta lo último De la tierra Hasta lo último No creo que nosotros No Y con la excusa De que no soy digno ¿No? ¿Qué puedo hacer? Solo son excusas Porque la palabra Dios habla El real potencial De cada ser humano De cada creyente Pero uno Se limita Por falta de entendimiento Cuando uno entiende Como Salomón dijo Que lo que falta Es sabiduría Para administrar mejor Nuestro mundo De nuestro pensar De nuestro deseo Porque nada puede tomar Lugar en usted Que no esté pensando En ello Que no esté creyendo Ciertas escrituras Y clamando por ello Y usted espera Que Dios va a imponerle algo No va a imponerle algo Él trae La enseñanza De su palabra Y luego Usted toma las decisiones Es como conversábamos Con los hermanos Cuando nosotros empezamos A mirar Si Dios va a hacer algo Dios no hace algo simple Dios va a hacer algo Muy grande Es que le decíamos Ve prepárense De repente va a venir Hermano de muchos lugares Y pues los hermanos Todo era una risa Era algo impresionante Porque toda la vida Habían crecido en un mundo Donde nada más Conocí hasta donde No me canso caminando Nada más Hasta allá Todos los días Era una rutina De tantos años Entonces cuando empezamos A hablar eso Porque miras en la palabra Dios esas cosas Fue difícil Y Dios nos ha permitido Tener ese privilegio Y Dios de a poco Nos permite mirar Como es que la palabra Dios es tan gloriosa Porque Dios Tiene sus hijos Esparcidos por cada lugar En la tierra Y Dios no solamente Quiere encontrar Y hacer una obra Aislada con sus hijos Dios quiere tratar Como familia Dios quiere decirlo A usted Mira Esta es tu La familia que tienes Es una familia En la voluntad permisiva De Dios En lo natural Pero te voy a presentar Tu real familia En la voluntad perfecta De Dios Y esa real familia Es por la palabra de Dios Y te voy a decir Mira Ven acá Tienes un hermano Mira Tienes un hermano Mira Tienes una hermana Por Argentina Tienes un Mira este es tu hermano Este es tu familia Cuando alguien Entiende en lo natural Tiene un hermano Que si Tiene deseo de conocerlo Porque está adaptado Que eso es realidad Ah si tengo un hermano en Argentina Tengo hermanos allá Pero la mente El alma no lo acepta ¿Por qué? Porque la mente puede fingir Y cuando uno finge Si Solamente lo dice Y todo Pero cuando El alma lo cree Oh hermano Entra en desesperación Entra en un anhelo Entra en un deseo Y Dios provee Los recursos Los medios para ello Las circunstancias para ello Son dos mundos En los que uno puede Asimilar estas cosas Por eso el profeta dijo Yo sé Que lo que viene en camino Estoy atento En mi corazón Mis ojos Todo estoy atento Viene un mensaje El sabía Recuerde El está predicando Pero dice Todavía no tengo el mensaje Por eso que el está predicando Todas las verdades generales ¿No? Del evangelio Del cristianismo ¿No? Las verdades Básicas del cristianismo El está predicando Bautismo El está predicando Que Dios asume Está predicando De la vestimenta Está predicando ¿No? Del amor de Jesucristo De la salvación El está predicando todo eso Pero dice Eso no es el mensaje Aún Yo sé que el mensaje En el tiempo de fin Se trata Del misterio de Dios Entonces estoy bien atento Cuando el mensaje venga No sabía cuándo Pero cuando el mensaje venga Yo quiero estar listo ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo Debe pasar con cada creyente Entonces lo primero Que uno tiene que entender En este caso Cada creyente tiene que entender Dios Ayúdame a descubrir Tu plan para mí Sí Porque es el mismo plan Como creyente Como Todo Dios En el mundo gentil Lo hace personal Lo hace individual ¿No? Entonces cuando uno entiende Él empieza a caminar en eso Tal vez lo ve un poco borroso Tal vez lo ve las cosas cercas Bueno voy a llegar a eso Quien sabe Que es como que empieza a caminar Allá en la montaña Dice Bueno no se ve aquí Si subo a ese cerro Voy a ver un poco más Sube Sí veo un poco más Pero todavía hay cosas que no veo Pero si subo al día siguiente Entonces él empieza así Entonces Lo que veo a mi alcance ahora Que debe tomar lugar en mí ¿No? Tal vez es un pensamiento correcto Empieza a trabajar en eso Cuando logra eso Bueno voy a subir ahora así Porque quiero ver claramente El programa para uno No quiero solamente estar Fingiendo que creo Como este discípulo ¿No? Le decía pastor Yo creo que Dios Realmente es poderoso Y Dios no tiene límites ¿Sí? Si usted pasa por ahí Definitivamente yo tengo fe Que usted lo puede hacer Le dijo Y tú puedes ir encima En mi hombro No hay si no creo Cuando uno es involucrado Entonces ahí es donde están las cosas Pero esto es tremendo ¿Por qué? Piénselo Hay lugares donde Donde la gente Por eso se resignó ¿Por qué? Porque la gente ha sido Tan golpeada Tan bombardeada En sus pensamientos Aún la mamá Papá Todos colaboraron Con lo que el diablo quiere El diablo quiere Que usted ¿No? Se degrade a tal nivel Y de esa manera Cuando la Biblia le dice Tú eres la máxima creación de Dios No creo Porque mamá le decía No vale No sirves Ya no te soporto Papá le decía lo mismo En el profesor le decían Ser peor alumno En la escuela Y en el trabajo El peor trabajador Y bueno Nos repitieron tanto Que ahora uno se complejó Cuando dice Dios No es que yo soy humilde Yo soy nada ¿No? Y como que la humildad Fuera Ve usted Ser nada Y Y Y de esa manera Uno no hace nada Para las cosas de Dios La real humildad Es ponerse en servicio Para el pueblo de Dios Y para Dios ¿No? Entonces Miramos aquí Estas cosas Ahora Esto si es clave Porque de esa manera Es la única en la que puede Dios obrar con la persona Cuando nosotros miramos aquí Dice el profeta Estoy atento a eso Pero también sé esto Y eso es lo que nosotros Debemos entender Yo sé que algo viene Pero también sé lo otro Sé que viene un mensaje Sé que viene una obra poderosa Pero también sé esto Por lo tanto tengo que examinar Dice examinenlo ustedes también Porque Satanás enviará Muchos falsos mensajeros Sé que Dios va a cumplir su palabra Pero Satanás estará ahí Ahí Para personificar Lo que Dios va a hacer Satanás buscará No Proponerme Dice a mí Cosas que no es el mensaje Porque el propósito de Satanás Es traer mensajeros falsos Si Dios va a tener un mensaje Pero Satanás Buscará personificar eso Cuando uno entiende Esas cosas ¿Ve? Y eso es lo que Se le escapa Al creyente en este día Usted va a darse cuenta Vamos a tratar de mirar Este punto Como es que no va a tener Casi efecto Efecto El mensaje El mensaje No va a ser casi Muy pocos Van a lograr ser hambrientos Al mensaje A las verdades generales Del cristianismo Si Si Y produce resultado Pero al mensaje Es otra cosa Al mensaje Entonces Y es ahí Cada uno Debemos nosotros Examinarnos Y ponernos Frente a ese mensaje Y a ver Cuanto mi corazón Puede recibir Esas verdades Porque es tremendo Dios Vemos al amor Del Señor Jesucristo Trabajando Moviéndose En creyentes Pero Eso no es todo Es un inicio Es un inicio Entonces dice aquí El párrafo 31 Examínelo Porque Satanás Enviará a muchos Valsos mensajeros Pero solo póngalos A un lado Recuerde Solamente está indicando Que algo real Va a suceder Cuando ustedes lo vean Porque Satanás Hará todo Para obstaculizar La verdadera joya De Dios Cuando aparezca Ustedes lo oirán Él puso un obstáculo Para atrapar a Abel Él puso un obstáculo Para atrapar a José Uno para atrapar a Jesús Y demás Y él lo hará Uno para atrapar a Moisés Pues ustedes se fijan Dicen estas cosas Que Satanás Intentará obstaculizarlo Y ahí es donde yo creo Que muchos cultos Y cosas Como lo vemos Levantándose por toda la nación Son Solo es una señal Para decir Tengan cuidado Pronto Ese mensaje estará aquí Entonces Cuando Usted entiende Dios va a hacer algo Pero también Satanás va a tratar De luchar Para obstaculizarlo A usted Obstaculizar a Moisés A todos Para evitar Que se cumple El objetivo Para evitar Que cada creyente Llegue al propósito Por el cual Dios los había llamado Lo mismo será aquí Lo mismo fue En cada tiempo Y usted va a ir Viendo esto Más adelante Pero voy a leerles El otro mensaje Ya en el 62 23 de diciembre Ya del 62 ¿No? Son Del 65 Pues Son como Siete años más ¿No? Siete años más adelante En el párrafo 29 El mensaje El oprobio Por causa De la palabra De Dios Es el título Del mensaje El oprobio Por causa De la palabra De Dios Ese mensaje Fue predicado El 23 de diciembre Del 62 Dice el párrafo 29 Empieza el profeta A narrar La visión ¿No? Que él había Tenido En ese tiempo Entonces dice De repente Me di cuenta Que yo había Dice ellos Estaban alrededor de mí Una visión De ángeles Y yo dice Yo no los podía ver Pero había Había sido introducido En esta constelación De una pirámide De ellos Adentro de esta constelación De ángeles Cinco Tal vez pensé Dice Pues el ángel De la muerte Sería uno Pero cinco Sería gracia Tal vez estaba pensando eso ¿No? ¿Qué significa esto? Empezaba A tratar de analizar De lo que se trataba ¿No? Estaba pensando eso Dice Pensé Oh Dios O tal vez dice Oh esto Esto viene con mi mensaje O sea ¿Ve? Y el 62 Diciembre Viene con mi mensaje Ese es Mi segundo clímax Ellos vienen Para traerme El mensaje De parte del Señor Yo grité Con toda mi fuerza Tan duro como pude Oh Jesús ¿Qué quieres que haga? Cuando grité Simplemente eso Eso me dejó Párrafo 42 Dice Eso sencillamente me estremeció Ese estallido Que hubo allá En Tucson Y la avenida Así tan veloz De los ángeles Cinco a la vez En una constelación Él vio en la visión Él vio en la visión Eso no Como tenía dibujada Aquí dice Esa pirámide Así parecían ellos Primero parecían Dice La distancia Ellos parecían Ser de color Como de palomas Estaban Dice Viniendo Desde acá Y parecían Uno Dos Cuatro Tres Entonces dice Uno de la parte de arriba Completando cinco Y vinieron con semejante velocidad Que no hay nada No hay aviones a propulsión No hay nada Que se pueda comparar con esto Un evento sobrenatural Que él ve que va a pasar La visión vino antes Para decirle Lo que va a pasar Entonces él empieza a narrarlo A su iglesia Él dice Yo vi esta visión ¿No? Él dice siempre Del 62 Yo vi esta visión Esto es lo que pasó Y dice Eso es mi mensaje que viene ¿No? ¿Cómo es que él? No Esa es la condición En la que uno debe Asimilar las cosas Que van a ir pasando Entonces Dice aquí Párrafo 43 Y me parece estarlos viendo Con sus rostros como De medio lado Alas extendidas hacia atrás Como Con toda una armadura Y así venían Dice De esa manera Bajaron directamente Y me llevaron a esta constelación De ellos En pirámide Yo vi que estaba elevado Elevado desde el suelo Y oí dice lejos A la distancia Ese estruendo ¡Bum! Como un avión Cuando cruza la barrera del sonido Ustedes lo han oído Cuando sucede Como un estruendo De lejos Pensé ¿Qué puede significar esto? Cuando salgas de esta visión Tal vez significa Que yo voy a morir En una explosión o algo Pensé Aquí estoy He sido levantado Ellos están Fuera de aquí En algún lugar Esta pirámide de ángeles No sé Tal vez el señor Viene para llevarme a casa Pero entonces Oí a José Allá abajo Diciendo Papá Pensé No En la visión Eso dice Vio eso Y dijo No Si fuera eso También lo hubiera llevado a él También esa explosión Hubiera matado a José Si fuera un accidente Algo A su pequeño hijo Entonces algo dijo Recuerden Dice Estoy esperando Atento A un mensaje Que siempre He Esperado Estoy esperando Atento a un mensaje Que siempre he esperado Algo Y la visión del otro día Ustedes saben La que tuve aquí No hace mucho Me dijo Lo que iba a suceder De modo que estaba Predicando Desde El sol Una visión Hacia este lugar Y entonces él dijo Ahora recuerda El segundo clima Si está por venir Yo pensé Habrá un mensaje Entonces Cuando nosotros entendemos esto Debemos lograr Ser específicos en ello Porque la peor cosa Que puede pasar A una generación Rechazar su mensaje La peor cosa Y la desgracia Aún más grande Que eso es todavía Creer que lo tenemos Cuando no lo tenemos Porque el engaño Es tremendo La mente es Como dijo la Biblia Engañoso es el corazón Y perverso Más que todas las cosas Entonces dijo No te apoyes En tu propia prudencia Entonces muchas veces Uno dice Yo quiero que me uses Señor Pero para que No A veces uno nada más Quiere ser portador De las verdades generales Del cristianismo Pero Dios en este día Quiere gente dispuesta Para hacer Correr su mensaje Su mensaje Y es ahí donde queremos Nosotros Envatizarnos un poco Ahora recuerde Tiene que haber Una lluvia de enseñanza Igual Ese tiempo Para que el mensaje Se establezca Para que el mensaje Venga a escena Desde el 63 Se da cuenta Desde el 47 Hasta el 63 Casi Pues como 16 años 16, 17 años De constante predicación De enseñanza De ayuda temprana Hasta que la gente Fue avanzando Y el profeta También fue avanzando Entonces recién vino El mensaje Ahora De que se trata Este mensaje Porque si nosotros Si no solamente Será algunos sermones Tome el librito Y cómelo Y si nos está pasando Por alto Porque son cosas tremendas Que hemos ido viendo En el primer sello Estamos ya entrando Al segundo sello Pero de que se trata Esto De que significa Porque si no Nada más será Lo podemos tomar así Ah si Son cosas tremendas No Pero recuerde El profeta El caminaba de esta manera Yo entiendo Que habrá Dice del cielo Dios vendrá Y traerá un mensaje Pero también entiendo Que Satanás Va a traer Una persimilización A ello Por lo tanto Tengo que estar Bien atento Dios va a hacer Una obra Pero también Diablo va a hacer Una obra Entiende usted eso Que eso también Es personal Para su vida Dios está dispuesto A hacer una obra Con usted Pero también entiende Que el diablo También está dispuesto A hacer una obra Se da cuenta Cuando uno entiende Esas cosas Camina con ese entendimiento Entonces se vuelve Más atento Más apercibido Deja la negligencia Y empieza a estar Más atento Cuando entiende Así como el profético Tengo todos mis dos ojos Mis oídos Mi corazón Bien atentos a eso Fuera de eso Como decía el sabio Salomón El simple Anda confiado Viene el mal Se lo atrapa En cambio El sabio El se apercibe El no cae En todas esas cosas Entonces la Biblia Nos muestra eso Ahora miremos De lo que se trata Eso Habíamos leído El segundo sello Apocalipsis 6 Decía El versículo 3 Cuando abrió el segundo sello Oí Al segundo ser viviente Que decía Ven y mira Ahora como es que Dios Dejó escrito estos sellos Aquí hay un misterio Tomó a un personaje Llamado Juan Ahora Dios lo está Haciendo personal No hay registro Que la Biblia dice Que no fue Jeremia No fue Isaías No dice Juan Yo empecé a estar en escena En esa escena divina Esa escena celestial Donde Dios se está tomando Cada sello Y lo está abriendo Y el ser viviente Me está diciendo a mí Ven Y ve ¿Se da cuenta? Se le está llamando a Juan Que vea el desenvolver De ese sello El abrir de ese sello Puede leer el versículo 1 Dice Cuando el Cordero Abrió uno de los sellos Y oí uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Desde el primero Usted va a darse cuenta Ven y ve Ven y ve ¿Quién era el que está abriendo? El Cordero El Cordero está abriendo los siete sellos De eso se trata el mensaje Los siete sellos ¿No? El Cordero ¿Quién es el Cordero? El Redentor El Salvador ¿Si? El único camino La única verdad Y él está haciendo Una obra en ese día Y la Biblia muestra Que en ese día Solo hay uno Que estará atento a él Juan Porque es para él Para nadie más Porque Dios sabe Que lo demás No lo van a menopreciar Y él dijo Él dijo y aconsejó Y lo hace también él Lo que le aconsejó No des el pan a los perros Ni las perlas a los cerdos Por lo tanto Él está mostrando Que cuando va a ser esta obra Tan grande Y tan sublime No le está haciendo así De una manera cualquiera Está haciendo un grupo selecto Tipificado en Juan Yo le mostré Lo que Juan tipifica Juan tipifica Solo aquellos que se van En el rapto De ellos es tipo Ni siquiera es tipo De la Virgen insensata Juan es tipo De aquellos que se van En el rapto Y solo Juan Tenía interés En estas cosas Solo Juan fue envuelto En esta atmósfera Solo Juan entró En el Espíritu Solo Juan entró En el Día del Señor Bueno los adventistas Dicen que es sábado ¿No? Otros pues algunos Dicen domingo No eso no es el Día del Señor ¿Si? Solo Juan Entonces La única manera De que Podamos nosotros Recuerde Todos los demás Indiferentes a ello Pero Juan dice Cuando se abrió A mí A mí vino la voz Como con voz De trueno Vino a mí Y me dijo Ven y mira Cuando se abrió Dice el segundo sello Entonces Hoy el segundo ser viviente Que decía Ven y mira Mirar que Lo que el Cordero Está haciendo Hay algo que Dios Está haciendo Hay algo que Dios Ha hecho Hay algo que el Cordero Ha hecho Hay algo que el Redentor El Salvador El único camino La única fuente de la vida Ha hecho Pero sabe A nadie le interesará Solo a aquel Como Juan Aquel a quien te explicó Juan Usted de una manera general Puede decir Si No Yo soy ese Juan Muy bien Entonces Usted tiene que estar oyendo Ese clamor Y ese llamado En su corazón A mirar Lo que el Cordero abrió Porque esa obra Que ha hecho el Cordero No le va a importar A nadie más en el mundo Cuando yo entiendo Esas cosas Por eso sé Uno cuando Si queremos tratar Con la novia Con aquello que es Tipo como Juan Metámonos en este mensaje Y eso captará A cada creyente Si Que Juan fue el tipo de ellos Diseñados Para oír Ese clamor Para venir y mirar Lo que el Cordero Está abriendo Será tal vez Uno por allá Uno por acá Uno por acá No va a ser multitudes Pero es gente especial Como nadie Como ninguna otra generación Tuve esa clase de gente Entonces Ahora Y es ahí Donde Hay muchas cosas Que toman lugar Y tenemos que centrarnos Porque si no Seguiremos avanzando Y se le pasará por alto Estamos trabajando Haciendo de todo Que no se le pase por alto Pero depende de usted Depende de usted Recuerde Ninguna escritura Puede ser Enfocada Y no puede funcionar Si que no es el tiempo Miguel Cervet Tomó Apocalipsis 17 Allá en los días de Lutero No funcionó Dios no lo respaldó Siendo una verdad tremenda Porque no era para esa hora Predicó el Bautismo En el nombre de Jesucristo Lo mataron Se apagó todo eso No pudo nadie creerlo No pudo tener gente En los cuales pegué eso Se da cuenta Y era un joven Con una luz impresionante Como Y tal vez más claro Que lo que tenemos hoy El Bautismo Y que la denominación Y que la rameira Y sus hijas Los tenía pero bien claro Más claro que muchos Todavía El mensaje Y bueno Terminó muriendo No tuvo efecto Porque no era la hora Para ese mensaje Entonces cuando nosotros Entramos a estas cosas Si no es la hora A nadie le va a importar eso Pero si es la hora No muchos Pero Habrá gente que le va a importar Ese tema ¿Si? Recuerda esas cosas Eso entendemos Si no es la hora Para esas escrituras Si no es la hora Para dedicar nuestro tiempo Y nuestras reuniones Enfocando en ello No le va a importar Pero si es la hora ¿Y qué tal si lo es? ¿No? Si es la hora Entonces eso va a impactar En el corazón del creyente Y va a ser jalado Hacia ese enfoque De la escritura Para este día Por eso recuerde El corazón del profeta Sabía lo que debe pasar Y cuando el creyente entiende Porque el profeta Entendía sus escrituras Ahora ¿Cuáles son las escrituras En que el profeta sabía? Eliezer es un reflejo mío Moisés Elías Él sabía Miraba a Elías Para saber lo que va a pasar con él Y cuando usted mira a Juan Es para saber lo que va a pasar con usted Porque Dios está mostrando La única manera En que yo voy a hablar contigo Es de esta manera La voz que yo te hablaré a ti Es esta Te jalaré A que mires dentro del libro Dentro de lo que está haciendo el cordero Hermano El Señor me habló ¿Qué te dijo? Que me ama Que soy su hijo Que me voy en el rapto Si la Biblia ya dice Que es la ¿Cuál voz será para usted? Ahora recuerde De lo que se trata esto ¿Por qué? Porque Miramos aquí ¿Cómo es que esa voz? Dice Como trueno Pero Juan entendió Era como un trueno Pero para Juan Era claro ¿Qué decía la voz? Ven y mira Lo que el cordero está abriendo Voy a leerles Aquí Porque hay mucho ¿No? Hasta ahora La gente Tiene sus ideas Tiene sus pensamientos Que los siete truenos Y que todavía Hay misterios Hay misterios Que no han sido revelados No han sido abiertos Entonces la gente Tiene todos esos conceptos Pero los siete sellos Que sumaron Todo misterio a vida Y por haber El punto es esto Voy a leer El primer sello Para que usted Vea De lo que se trata Esto Párrafo 167 Del primer sello Párrafo 167 Del primer sello En el libro De los siete sellos Dice así El párrafo 167 Pero cuando empezó A escribir Aquellos otros Siete truenos Juan dijo Voy a escribir Allá en Apocalipsis 10 Le dijo No le escribas Él tenía la comisión De escribir Todo lo que viera Pero cuando tronaron Estos siete truenos De Apocalipsis 10 Entonces le fue dicho No escribas Nada de ello Estos son misterios Aún no sabemos Lo que son Pero la opinión Es que serán revelados Muy pronto Y cuando eso ocurra Eso invertirá Fe de rapto Para esa gracia De rapto Para la iglesia Para poder salir Hemos considerado Todo lo que sabemos Todas las pensaciones Hemos visto Hemos visto todas estas cosas Hemos visto Los misterios de Dios Y hemos visto La gran unificación De la novia En los últimos días Sin embargo Todavía hay algo ahí Que no podemos ver claramente Hay algo ahí Pero me imagino Cuando estos misterios Empiecen a manifestarse Dios dijo Ve Detengamos esto Yo revelaré esto En aquel día Juan no escribas Porque tropezarán con ello Déjala pasar Pero yo revelaré En aquel día Cuando sea necesario hacerlo Ahora No tronaron en vano Esos truenos De Apocalipsis 10 Recuerden Como una gotita de tinta Todo tiene un propósito Todo es por una causa Pero no tenga el creador Para pronunciar estas cosas Y él oyó esa voz Y fue a ver Pero ahora el cordero Está mostrando Mostrándole a Juan En forma simbólica De escritura Eclesiástica Por ejemplo Para que La iglesia sepa Dice lo que debe escribir Muestra y dice Ahora no digas Exactamente lo que esto es Cuando lo vayas a escribir Esto es así Esto es lo que Está bajo el séptimo sello No lo digas Porque si Si le digo esto Dice a Juan Entonces todo el plan A través de las edades Se echaría a perder Es un secreto Ahora observe Dice ¿Por qué Dios Lo habló en ese lenguaje? Un lenguaje Que nadie podía entender De lo que se trataba ¿Por qué? Dice Yo lo hablo claro Hay un enemigo Y Dios sabe Dice que se podría echar A perder el plan de redención Si Satanás Conociera Todo el secreto ¿Se da cuenta? Entonces Dios habló De esa manera En forma Cifrada ¿No? En forma enclave Que llegaría el tiempo Del fin Donde Dios Empezaría a ser claro Que significaba eso Cuando usted se acerca Al mundo de Dios Y usted Dios va a hablarle a usted Usted tiene que entender Leme a hablarle En clave Entonces una de las cosas Si Dios lo quisiera Simplificar diría En aquel día ¿No? Yo obraré Con gente Que será como Juan Como el apóstolo Juan Que en sus corazones Ellos deben asegurarse Que tengan un interés Por el misterio de Dios Empezaría a hablar más claro ¿No? Pero no Simplemente habló de Juan Y parece una historia Parece que está hablando Solo de Juan Pero el profeta viene Y dice Que Juan es un misterio Juan es una clave Que si usted quiere Que Dios le hable Usted entienda Tome lo que le dice a Juan Y usted sabe Ese es para mí Ese es Dios Hablándome directamente a mí Por eso cuando Dios Tomó a José Tomó a Daniel Tomó a ellos A Raham Parece una historia Pero viene el profeta Y dijo No Dios en el tiempo del fin Él dijo que hablaría Más claro que nunca Pero sería claro ¿Para quiénes? Observe Para lo demás sería Truenos Pero para el cliente ¿Qué sería? Observe Por eso decía No te lo digas Sí porque todo el plan A través de las edades Se echaría a perder Es un secreto Ven simplemente Es su venida Nadie sabrá Cuando vengo Dijo él Simplemente vendré Es negocio de él Solo saber cuándo Voy a Proceder aquí No te lo digas Observe, en el 139 del primer sello, 139. Por eso es que la vida cristiana, la redención, el verdadero cristianismo en el tiempo del fin, se trata, hermano, de gente muy atenta. Por eso Dios los tipico como águilas. Hay aves muy impresionantes, veloces, con gracia, con color y todo, pero el águila es diferente. Sus ojos, su diseño. Es para gente atenta a lo que Dios dice para el día en el que está viviendo. Nadie más va a estar atento a eso. Por eso el profeta dice, lo tipico a Juan, Juan empezó a escribir el cuarto evangelio y dijo, todos los demás empezaron a hablar de lo que Jesús hizo en la tierra. Pero Juan dijo en el principio, se fue allá, era el verbo, lo veró con Dios, el verbo, y el verbo vino y se hizo carne. Del cielo empezó a hablar hacia la tierra. Y nosotros miramos, hoy que Juan poderoso, Dios está diciendo, Dios está mostrando en Juan la clase de gente con los cuales Él tratará en el tiempo del fin. Cuando nosotros miramos estas cosas aquí, en el primer sello, párrafo 139, dice, ahora el sello, leamos un poco, deseo llegar a esto, leamos, dice, y va a leer el versículo 1, cuando vi Cordero, cuando abrió uno de los sellos, ¿qué sucedió? Oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, o como quisiera tomar mi tiempo en esto por unos momentos. Confío que todas las personas que conocen estas cosas y están esperando la consolación del Señor, ahora se pongan a estudiar muy, escuche, detalladamente, muy detalladamente. Y allá por medio de las cintas también, nosotros, que se pongan a pensar en esto. Porque lo primero que sucede, cuando el mensaje empieza a ser traído al mensajero, y de esa manera, bajo ese mensaje nada más, como en los días de Noé, solo bajo el mensaje de Noé había posibilidad de que la gente no perezca en ese mundo, y pase al mundo nuevo. Entonces, cuando ese mensaje Dios empieza a traerlo, dice, párrafo 141, lo primero que sucedió cuando el Cordero abrió el primer sello, fue que rugió un trueno. Ahora, eso tiene un significado, es significante, tiene un significado. Es algo, dice, nada sucede sin que tenga algún significado. Muy bien, un trueno, un trueno rugió. ¿Qué habrá sido aquel trueno? Ahora recuerde, esa dice, esa combo de trueno, ¿qué era? Vuelva a leer, tomémonos, tomémonos el tiempo aquí. Vuelva a leer Apocalipsis 6, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, perdón, el verso 1, el verso 1. El primer sello, 6-1. Muy bien, para que nosotros podamos beneficiarnos de la palabra del Señor, tenemos que entender sus símbolos aquí. En este caso, Juan es el símbolo, el patrón. Fuera de eso, no existe Dios hablando con alguien en el tiempo del fin. Él ya decidió, él ya hizo su programa. Entonces, si usted dice, va a entrar al mensaje, cuando usted entra al mensaje, entonces dice, ese ser viviente, lo cual es el Espíritu Santo. Juan dice, yo oí. Entonces, yo tengo que pensar, ¿estoy oyendo eso? Porque si yo oí Juan, dice, no es que otro, ni a otro, sino a mí, se me dijo, como con voz de trueno, ven y ve. ¿Quieres ver? Entender. Sí, entiende esto. Observa esto. ¿Se da cuenta? ¿A dónde es llamado Juan? Ahí, a mirar. Entonces, su profeta dice, pero miren, dice, era como con voz de trueno. Por lo tanto, tiene un significado. Y es ahí donde está el misterio. Y es ahí donde se nos pasará por alto, si no, vigilamos esto. ¿Por qué dice? ¿Qué habrá sido aquí el trueno? Párrafo 142. Leamos un poco, observe cómo el profeta va a ver esto. Leamos un poco, dice, y abramos, en San Juan. El capítulo 12. Mantenga, dice eso. San Juan, el capítulo 12. Y empezando con el versículo 23, San Juan 12. Y ahora escuchen bien. Entonces, ya no tendrán que estar dudando lo que pueda ser. Lo que significa un trueno en la Biblia. Para que no duden, para que sepan lo que es. Entonces dice, Jesús le respondió diciendo, San Juan 12, ¿no? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El verso 23. Vean ahí, dice, ¿qué es? Es el final de una edad, cuando Jesús está hablando. Cuando Jesús está hablando, esa escritura dice, ¿qué es ese tiempo? Ubiquémonos, dice, primero, para entender de lo que se trata esto. Es el final de una edad. ¿Qué edad? Era la revelación del Mesías. ¿Sí? Entonces dice, cuando la hora ha llegado. Mostrando que ha llegado un tiempo específico. Ha llegado a escena algo. ¿No? La hora ha llegado, ha llegado el momento. Donde el Hijo del Hombre sea, dice, glorificado. Y el profeta cuando, cuando, cuando... Él ve estas cosas, dice aquí. Parrafo 143. Vean, eso ahí. Es el final de una edad. Estoy leyendo el primer sello, ¿no? Parrafo 143. Dice, es el final de una edad. Su ministerio estaba terminando. Es el final del ministerio del Hijo del Hombre en su primera venida. En su primera venida. ¿Sí? Entonces, dice, ha llegado la hora. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué de la hora? Escuche, luego lo pregunta. Dice, ¿qué de la hora ha llegado cuando su novia debe ser arrebatada? Mire el paralelo. Está mostrando que la escena va a ser la misma. La escena va a ser la misma. En el final de su ministerio, ahí está Jesús clamando. ¿No? Y usted va a ver cómo sigue clamando y dice, Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Entonces, ¿qué de la hora, ahora sí, en el final? Para que la novia sea arrebatada. ¿De qué está hablando? Del trueno. Con lo que se abre el mensaje. Solo para Juan. El mensaje, solo para Juan. Y Juan era la clave de aquellos que hicieran el rapto. La pregunta es, ¿cuánto usted anhela el rapto? ¿Cómo lo va a anhelar si no sabe de lo que es, de lo que se trata? De una manera general lo puede saber, de una manera general, pues hasta cualquiera del mundo lo sabe, ¿no? Sí, habrá un arrebatamiento, yo creo que también miré con el Señor y hasta películas sacan por ahí, ¿no? Sí. Es que es algo momentáneo y todo por el estilo. Pero, cuando uno, por eso practicamos, seamos muy minuciosos aquí, para conocer esto. Como Juan. Entonces, dice, ¿qué de la hora cuando su novia sea arrebatada? ¿Qué? La hora ha llegado. ¿Cuándo? El tiempo no será más. ¿A dónde lo conecta San Juan XII? Con Apocalipsis 10. Observe, ¿cómo abre el primer sello? Dice, eso muestra que estamos en Apocalipsis 10. San Juan XII y Apocalipsis 10 es paralelo. ¿Qué pasó en Apocalipsis 10? Siete truenos. ¿Qué dijo? El tiempo ya no es más. Ahora, avancemos un poco. El ángel está listo para poner su pie en la tierra y otro en el mar, con arcoíris sobre su cabeza y decir, el tiempo ha terminado. Y además, él levantó su mano y juró que el tiempo no será más. Cuando esto sucedió, ¿cuán perfecto es esto? Una declaración jurada para la iglesia. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Es lo que Jesús está hablando en San Juan XII. Y si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Y Jesús dijo, está turbada ahora mi alma. Usted dirá, pues, él, llegando al final del camino y tuvo problemas, para mostrar que esto no es algo simple, algo sencillo. ¿Qué piensa usted cuando alguna gran cosa espiritual ocurre? Le molesta y dice, oh, qué cosa. Ahora, Jesús dijo, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. He llegado a esta hora. Y Jesús está mostrando que el tiempo cambió. Que el tiempo cambió. Y una nueva escena, una nueva realidad está tomando lugar. Y el profeta está diciendo que ese tiempo ha cambiado. Es justo cuando el Cordero está abriendo los siete sellos. Y ese mismo tiempo va a cambiar para usted. Sí, porque primero es una lluvia de enseñanza. Donde hay que restaurar el altar, hay que limpiar las aguas de separación, todo eso. Pero luego el tiempo tiene que llegar a cada persona a eso. Para que la persona entre a su mensaje. Tiene que llegar a este tiempo. Entonces no fue así de simple. Es un proceso que el profeta predicó, como vimos, ¿no? Promedio, tal vez, 16 años. Entonces, dice aquí. El párrafo 145, ¿no? Dice, ha llegado. Usted dirá, pues he llegado al fin del camino, tuvo problemas. ¿Qué piensa ahora cuando alguna cosa espiritual revelada le molesta? Ahora está trovada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mire el clamor en esa hora. He llegado a esta hora. He llegado a esta hora. Y en esa hora, ¿qué debe pasar? Recuerde, todos los hombres de la Biblia, incluyendo a Jesús, sus oraciones eran, antes de que ellos estén orando, antes de que lo lleven a oración, primero entendían lo que Dios iba a hacer en su día. Cuando Daniel entendió lo que Dios iba a hacer en su día, que debería regresar a Jerusalén a ser restaurada, que debería salir de Babilonia y regresar a Jerusalén el pueblo, entonces él empezó a orar de eso. Él empezó a pedir, Señor, regresa a tu pueblo, porque estaba escrito que esa era la hora. Igual cuando Nehemias entendió que los muros deberían ser levantados. Igual cuando Jesús entiende, he llegado a esta hora, y en esta hora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Padre, glorifica tu nombre. Él entendió eso. ¿Por qué? Eso es Génesis otra vez. La deshonra del nombre del novio. Ella la deshonra. Entonces vino, el postrero Adán, vino, se paró fiel a Dios, no fue como Eva, como el primer Adán, porque el primer Adán se dejó jalar de ella, el postrero Adán se paró aquí, y ahí estaba su iglesia. Le decía, no vayas a Jerusalén, le aconsejaba, ¿no? No vayas allá que te maten. Pero este varón no hace caso a esta mujer. Quita de Satanás. Le dice, la serpiente no sabía ni por dónde esconderse. Por más que se camufló y se escondió bonito en Pedro, y le dijo, Satanás, sal de ahí. Qué ojo, ¿no? Que no podía ni dónde esconderse el diablo. Y cuando él mostró que no era como el primer Adán, entonces dijo, entonces, la vida que él vivió, mostró con hechos que realmente era digno, ¿sí? De confianza. Era digno de que, de que, de traer a escena o de regreso otra vez el reino, porque no era como Adán. No se dejó llevar de ella. Por más que había presión, había de todo tipo, se paró leal y fiel a la palabra de Dios. Entonces dijo, he terminado mi ministerio. Ahora sí, padre, glorifica tu nombre. Sí. Sí, otra vez, el nombre, ¿sí? Del padre. Debería ser glorificado. Entonces, cuando él dijo eso, el verso, padre, glorifica tu nombre, entonces, vino una voz del cielo. Observe, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado, ¿no? Y lo glorificaré otra vez. Podemos leer eso, ¿no? Ahí en el verso 28, de San Juan, capítulo 12. Dice, padre, glorifica tu nombre. Entonces, una voz vino del cielo. Lo he glorificado, y glorificaré otra vez. Ahora, observen minuciosamente esto. Porque este interés, del desenvolvimiento, del mensaje, desenvolvimiento del misterio de Dios, solo lo interesa a Juan. Y si usted está tipificado y quiere entrar en esa escena, pues entonces, para usted es esto. No para los demás, los que están satisfechos, con todo eso, no. Bueno, dice, si nosotros seguimos esto, dice, padre, glorifica tu nombre. Entonces, una voz, vino del cielo, del mundo, ¿no? De la eternidad. Dice, lo he glorificado, es en Jesús, pero lo glorificaré otra vez. Por eso es que el profeta conecta. ¿Por qué? Porque el nombre, en el principio, no solo lo tenía Adán, lo tenía ella también, su novia. Y fue deshonrado en ella, y terminó también siendo deshonrado en Adán. Pero aquí se paró el posterior Adán, y no deshonró ese nombre. Entonces, lo he glorificado, en el posterior Adán. Pero dijo, lo glorificaré otra vez. Sí. Eso es en la novia, en el tiempo del fin. Porque van a volver otra vez, a ese nombre. ¿No? Entonces, escuche, esto. Dice el verso 29, y la multitud que estaba allí, había oído la voz. La multitud había oído la voz. Recuerde, que era la voz, pero para la multitud decía, que había sido un trueno. Oye, es un trueno, para la multitud, para la gente. Para los que no entendían, dijo que ha sido trueno. Pero otros decían, pues un ángel le ha hablado, tal vez. ¿No? Pero para Jesús, ¿qué era? Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz. Para Jesús era una voz. ¿Cómo el profeta interpreta esto? Miremos. Volvamos al primer sello. Dice el párrafo 146. Entonces, cuando el cordero tomó el libro y abrió este primer sello, está leyendo San Juan 12. Dios habló desde su trono para decir lo que era este sello que habría de ser revelado. Pero cuando le fue mostrado a Juan, estaba en forma simbólica. Cuando Juan lo vio, todavía era un misterio. ¿Por qué? Ni aún fue revelado en ese momento. No puede ser revelado hasta que él lo habló aquí, no, respecto al tiempo del fin. Pero viene en forma simbólica. Entonces, cuando hubo tronado, recuerden, un ruido fuerte, como un trueno, un ruido fuerte, como de trueno. ¿Qué es eso? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Cuando habla de siete truenos, es la voz de Dios consumando todo, porque siete es un número de consumación. Pero un trueno siempre es la voz de Dios. El punto es esto. Dice. Ahora nos dice la Biblia uno es trueno, dice, de trueno. Ellos pensaron que era un trueno. Ellos. La multitud. La multitud. Para la gente, dice que solamente estaban ahí escuchando. Para ellos, era un trueno y se quedaron con esa idea. Hoy ha sido un trueno. Ellos pensaron que era un trueno. Pero era Dios. Para la demás gente, ah, siete truenos, siete truenos. Sigue siendo truenos para la gente. ¿Sí? Pero para Jesús, dice, era una voz, era un mensaje que vino del cielo. Para los demás, sigue siendo truenos. Entonces dice aquí. Pero era Dios. Escucha esto, lo que el profeta dice. Él, Jesús, Jesús lo entendió porque le fue revelado a Él. ¿Ven? Fue un trueno para los demás. Pero para Jesús, dice, sabía lo que dijo eso. Era una voz y sabía y Él entendió lo que significaba eso. Entonces, hay dos mundos aquí que podemos llegar tan alto hasta escuchar y ver, ¿no? Esos truenos. Y podemos quedarnos nada más sin entender eso. Pero al que es enviado, en este caso, al novio, para Él era claro al novio, el novio entendía lo que era ese trueno. Era un mensaje. ¿Sí? Era una revelación de la obra de Dios en tiempo presente y también en su segunda venida, en la novia. Pero para el resto de la gente, dice, era un trueno. Y luego el profeta dice, noten, fue abierto el primer sello. Cuando el primer sello fue abierto en la forma simbólica, hubo un trueno. Entonces, ¿qué cuando es abierto en su forma real? Aquí, aquí, Apocalipsis 6, en su forma real, hubo un trueno. Tan pronto como el cordero abrió el sello y ¿qué fue revelado? No reveló todo de una vez. Primero estaba con Dios, luego está en forma de símbolo, luego fue revelado. Tres cosas. Entonces, observe, cuando yo entiendo, hermanos, por eso Juan dice, siete truenos, Juan dice, voy a escribir, porque Juan entendió. Mira Apocalipsis 10, mira Apocalipsis 10. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Voces. Y cuando dice, los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir, yo iba a escribir. En otras palabras, yo sé lo que dijeron porque Jesús sabía lo que los truenos dijeron, era el novio. Juan es tipo de la novia. ¿Sí? Para los demás, es un trueno, pero para Juan, voy a escribirlo. No, 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 no le escriba, le digo. Si no me sienten, han dicho, escribe, no puedo ver, a ver qué han dicho. Pero dijo, no le escribas. ¿Por qué? Por eso dijo, yo iba a escribir, pero oí la voz del cielo que decía, seguían las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Se da cuenta que es un mensaje? Para los demás, por eso encontramos hoy gente que no debe sorprenderle. Para los demás, sí, todavía los truenos siguen sin revelar, para Juan no. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando llegamos a esto, el punto es, que queremos volver otra vez, aquí a Apocalipsis 6, cuando vemos de lo que se trata este mensaje, Juan es llamado por esa voz de trueno, es un mensaje, pero ya entendemos que esa voz de trueno era un mensaje. ¿Se da cuenta? Era un entendimiento de que en lo que en esa hora Juan debería hacer. Por eso un trueno decía, ven y ve, Juan sabía que ese trueno específicamente le llamaba, ven y entiende esto, esto tú tienes que verlo. Recuerde, eso es lo que está viniendo del cielo para Juan. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, vimos ya sea en el capítulo, en el primer sello o en el segundo sello, igual, ambos, el ser viviente, Juan es llamado a mirar y ver. Y de esa manera usted entiende a qué estoy siendo llamado yo. Porque esa voz no solamente oyó, no solamente lo entendió, sino fui y vi. Recién ese es el mensaje, recién, ahí es el mensaje. Si cuando usted entra en el mensaje, entra por la vía de esos truenos. Son los truenos que lo están llamando a usted, ¿no? A eso. Cuando usted oye los truenos es para mostrarle lo que usted necesita saber, lo que usted necesita ver en esa hora. Y cuando usted entra ahí, vamos a mirar y a darnos cuenta qué es lo que Dios está mostrando. Se da cuenta, ven y ve esto y es aquí donde el Cordero está revelando esto, el Cordero ha mantenido este secreto. Pero ahora lo está haciendo claro. ¿De qué está hablando el primer sello? De toda la obra de Satanás desde que empezó a atacar la iglesia Alfa. Porque los historiadores sabían de las cosas naturales y no escribieron las cosas que sus ojos naturales vieron. Pero ninguno pudo ver la esfera espiritual. Dios empieza a hablarnos de todo el mundo invisible que operó contra la iglesia desde que Jesús se fue. ¿De quién consiste el mensaje para nosotros? Entender todo el ataque del mundo invisible, del mundo del infierno, del mundo del reino de Lucifer. Todos sus ataques Dios lo tenía tan guardado y viene aquí y nos lo coloca. ¿Por qué? Porque es la batalla final. Y Dios no lo coloca aquí porque vamos nosotros a enfrentarnos con eso. Y es ahí donde la gente no quiere saber. Solo Juan es llamado a saber toda la obra de Satanás contra el pueblo, todos los planes de Satanás contra el pueblo de Dios. Dios lo cifró y lo, ve, puso en clave. Los llamó Nicolaitmo por un lado, Balambismo, religión de Jezabel, doctrina de Jezabel, y tantos nombres que les puso ahí para entenderlo. Para los demás solamente serán cosas simples. Pero para verdadero creyente, ve, porque recuerde, usted entiende, usted entiende que su mente no le va a enfocar correctamente, su corazón tampoco porque engañó su corazón y perverso más que todas las cosas. Pero en este caso, Juan no está siguiendo a su corazón, no está siguiendo su razonamiento. Juan está siguiendo la voz que viene a él del cielo. Juan está siguiendo lo que dice el trueno y eso, esa instrucción y el mensaje que viene del cielo a Juan le dice, es necesario que tú veas esto. Tú tienes que ver todo lo que Satanás ha planificado, todos sus ataques, yo lo tengo, yo lo sé, me lo tengo registrado, lo he colocado en la Biblia en forma simbólica. Pero tú ahora, para que puedas irte en el rapto, tienes que vencer todos estos ataques desde dos mil años atrás, desde que Jesús se fue, que vinieron contra la iglesia. ¿De qué se trata el mensaje? ¿De qué se trata el mensaje? ¿De qué se tratan los siete sellos? ¿De qué se trata el misterio de Dios? De conocer todo el mundo invisible, hay un mundo invisible y la gente dice, no, yo no quiero oír del diablo, solo quiero oír de Dios. El cordero mismo está trabajando para que Juan conozca este misterio. ¿Conozca este secreto? Así como el planeta caminaba, yo sé que viene un mensaje, pero también sé que hay un diablo buscando estorbar que ese mensaje llegue. Es ahí donde hay una unción. Satanás sabiendo eso de una manera general, entonces suelta esa unción para envolver la gente fuera del mensaje, nada más, fuera del mensaje. Sí, porque si él entra al mensaje, empezará, ¿no?, a conocer desde el primer sellón. Ven y ve, Juan. ¿Qué significa ver en la Biblia? Entender. Sí, porque dijo, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Entender el reino de Dios. Ven y ve, ven, entiende esto. Mira, Juan, hermanos, eso se le dijo a Juan, no se le dijo eso a Pablo, no se le dijo eso a Ireneo, a Juan. ¿De quién es tipo Juan? Solamente voy a leer eso otra vez, otra vez. Bueno, por repetición, ¿no?, las cosas se establecen. Otra vez, ¿qué significa Juan? Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, 1 de enero del 61, párrafo 40. Aleluya. Tenemos entonces el mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 2, párrafo 40, dice esto. Ahora, nos damos cuenta que después de estas cosas, después de que quería decir, Apocalipsis 4, después de estas cosas, después de las edades de la iglesia que habían cesado, terminaron las edades de la iglesia, entonces dice, entonces Juan fue llamado a subir más alto. Ese es en Apocalipsis 4, después de estas cosas, hoy una voz del cielo que me dijo, sube acá. Juan dice, después de las edades de la iglesia, Juan es llamado a subir más alto, sube acá. ¿Y qué significa sube aquí arriba? Él le mostró todo lo que iba a suceder en el mundo de la edad de la iglesia. Entonces, después de que las edades de la iglesia habían terminado, nos damos cuenta entonces que Juan era un tipo de todo creyente verdadero que será llamado por Cristo a lo alto. ¿Sí? De eso habla Juan. Por eso cuando usted quiere hallar una realidad y un encuentro con Dios, tiene que entender, yo te voy a encontrar pero bajo estas claves, bajo estas reglas. ¿Sí? Porque Cristo allá el primer, tipificando al postre de Adán, pero aquí Juan tipificando a la postre novia del postre de Adán. Entonces, cuando miramos esto, otro mensaje, Apocalipsis capítulo 4 parte 1, ya dos, dos no me voy a darles, ¿por qué más? Pero dos no me van, para avanzar. Pero es importante que usted vea eso hermanos, para que no se envuelva en la esfera de soberbia, porque hay una esfera invisible. Si Dios y el Cordero están mostrando eso, hermanos, ¿quién sabe más que él? El Cordero sabe lo que Juan para irse en el rapto necesita. Ahora recuerde, depende si usted está buscando el rapto. Dios muestra por qué los que se van en el rapto, ¿qué necesitan? Si usted solamente está buscando nada más una bendición en la tierra y pasarla bien, tal vez una vida de iglesia, pues no necesita eso para ello. Para aquello que usted busca, eso va a recibir. Quiero que el Señor me ayude en el trabajo, que tal vez me ayude en esta deuda, que me ayude en ello. Sí, bien, lo va a ayudar nada más en eso. Pero ya dejó en su Biblia la posibilidad de aquellos que quieren irse en el rapto. Dice aquí párrafo 125 Apocalipsis capítulo 4 a parte 1 párrafo 125 párrafo 125 nosotros no podemos forzar la gente pero hermanos hay hambre para si Dios envió su mensaje como le dijo al hermano Braja es porque hay alguien que lo cree. En la tierra hay alguien hambriento de que quiere saber como dicen el rapto no quiero ser un cristiano normal quiero ser alguien verdadero hay hambre de eso. Pues para ellos para ellos no más es porque Dios no va a forzar a nadie. Entendemos eso. Entonces el párrafo 125 Oh fíjense Juan siendo levantado inmediatamente después de la edad de la iglesia era un tipo de la iglesia raptada inmediatamente después de que la iglesia termina la edad de la iglesia esta edad de la iglesia de la odisea entonces viene el rapto y la iglesia sube así como lo hizo Juan a la presencia de Dios eso emociona mi alma arrebatados en el rapto de la iglesia ¿si? Entonces entendemos por eso nos damos cuenta solo Juan es llamado a eso ¿ve? Cuando miramos aquí en la Biblia nos damos cuenta Juan ve y mira entiende esto ¿de qué se trata? ¿de qué se trata este misterio? De saber lo que Satanás hizo su cabello blanco de saber el mundo del nicolaísmo de saber ¿y qué nos interesa si ya pasó? Supuestamente ya pasó el ataque del nicolaísmo fue allá a la iglesia de Épeso fue allá a la edad de Pablo ¿y qué tiene que ver con nosotros? Mi razonamiento no me va a dar esa información mi sentir ninguna mente de un hombre pero el cordero desciende del cielo con esa información secreta ¿por qué? ¿por qué? ¿quién sabía esa historia? ningún historiador pudo escribir eso ningún historiador y Dios sabe que la redención el ser humano no lo puede hacer porque él está en una condición caída él necesita un redentor y él no se puede ayudar así solo Dios desciende del cielo con ese objetivo de darle todos los recursos para redención él suple nuestra necesidad no nuestro deseo porque nosotros sabemos lo que necesitamos pensamos que lo que necesitamos es lo que deseamos no es así nuestro deseo está enfocado casi siempre no para no para nuestro bien mucho menos para el bien del alma pero en este caso el cordero ¿cómo es que Juan entra a esa realidad? el cordero empieza a abrir ven y mira cuando el cordero empieza a abrir los sellos es el llamado a ver ¿de qué se trata el primer sello? piénselo ¿de qué se trata el segundo? ¿de qué se trata el tercer sello? ahora ¿cuánto le interesa a usted conocer esos temas? ven y ve ven y entiende domina esto Juan lo necesitas si pero señor tú solo haz eso porque él sabe lo que necesitamos pero la soberbia nos hará considerar si recibimos esa si leemos eso con la esfera de la mente como en los días de Jeroboán no en Jeroboán sabían hay que tener fiestas si ya pues nos inventamos una hagámoslo en el mes octavo hay que tener sacerdotes ya pues escojamos sacerdotes todo lo que la palabra de Dios decía lo mezclaban con su razonamiento y lo traían a escena y cuando nosotros leemos estas verdades y lo leemos en la esfera de la mente vamos a mezclarlo igual porque no nos vamos a atrever a caminar en ello pero cuando usted lo recibe en su alma entonces usted sabe no hay otra opción solo él sabe eso es ahí donde pocos lo van a lograr así como dice la Biblia que en los días de Noé porque hay una unción en la tierra si Dios sabe le dice mira esta es la hora y sabe en las edades no hizo eso porque todo era parcial cuando dice Satanás se dio cuenta que le queda poco tiempo ahora si toda su ira lo volcó él sabe aquí ya es todo o nada y Dios sabiendo que nosotros vamos a pelear con enemigos sobrenaturales no contra carne y sangre invisibles al ojo humano a todos los sentidos del hombre ¿cómo podríamos vencerlo? no hay forma humana no hay explicación no hay lógica no hay ciencia que pueda desinflar esa batalla no se ve no parece que estamos en esa batalla no parece que existe pero recuerden solo usted tiene que andar en medio de todo tipo de voz de todo tipo de veredicto solo hay una que es veraz es la de Dios es la del Cordero y en esto usted tiene que tomar una decisión si el Cordero tiene razón en que usted necesita ir y ver quedarse hasta ver ver todo eso o como aficionado a ver vamos a ver que pasa si capto bien si no igual bueno si quiere que me lo revele o si usted entiende que el Cordero no está bromeando no está diciendo bueno mira no tengo nada que hacer y es que si quiere ven por acá mira algo que estoy haciendo a ver que me saldrá o usted lo toma en serio ¿se da cuenta? por eso Jesús dijo me seré testigo ¿de qué? del mensaje de Él en esta hora ¿pero cuál es el mensaje de Él? ¿se da cuenta? y a ese mensaje solo fue llamado Juan nadie más por eso dice Juan tú toma el librito tú que has visto el abrir de los de ellos tú que has visto el abrir del libro abierto ahora sí cómelo y una vez que lo comes ahora tú solo tú es necesario que profetices se da cuenta ve que Dios tendrá gente selecta en el tiempo del fin como Juan por eso tribos pueblo lengua naciones ¿por qué? muy lejos hermano ¿qué multitudes? no tal vez uno de un país dos, diez poco poca gente pero hijo es necesario que tú hagas eso entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta que tenemos que establecernos en esas verdades y dijo el profeta usted usted es el jurado usted va a dar su veredicto tomaré el consejo de su mente tomaré el consejo de lo lógico o tomará el consejo que viene del cielo entonces le dice ven y ve y cuando él va y empieza a mirar todo lo que hemos visto se da cuenta y hermano y lo hemos visto de una manera no tan vamos a decir hay tantas cosas que nos faltan cada predica nos falta tiempo y a veces en la próxima no lo podemos continuar exactamente desde el mismo punto pero ¿en qué debemos trabajar? ¿en qué debemos ocuparnos? ¿en qué cree que debe estar centrada la predicación? ¿en qué cree que debe estar centrado el compañerismo? ¿en qué cree que debe estar centrado día a día su interés? ¿en qué? tiene que tomar una decisión no puede Dios imponerlo usted mire la escritura y tiene que tomar su decisión de operar en la esfera del mensaje entonces Dios podrá porque Dios está mostrando que Él va a usar nada más a Juan ¿sí? entonces cuando miramos estas cosas vamos a darnos cuenta cómo es que Juan fue y empezó a mirar cuando dice entonces cuando el segundo sello piénselo cuando fue a mirar en el primer sello hermano ¿cuántas cosas hay ahí? ¿de qué se trata? ¿por qué no tiene flecha? ¿por qué es color blanco? ¿por qué después recibe una corona? ¿por qué la iglesia donde obró recibió el nombre de Esbeso? ¿sí? todos esos detalles ¿y por qué tengo que saberlo? cuando llega al cuarto sello el profeta y llega abriendo el cuarto sello entiende porque aquí se ha juntado otra vez el caballo blanco caballo rojo caballo negro todo se ha juntado otra vez aquí y todo eso es el caballo amarillo ¿se da cuenta? entonces cuando nosotros estamos mirando estas cosas nos damos cuenta que este segundo sello está conectado ya con la edad de teatira ¿no es cierto? tenemos que ubicarnos para poder porque queremos ver queremos entender tenemos que saber de qué se trata porque de eso es lo que habla Apocalipsis siete edades siete sellos siete trompetas siete copas esos grupos de siete ¿y cómo se unen? ¿cómo trabajan? voy a darle rápidamente aquí para que recuerde eso que todo el lograr todo el revelar del misterio de los siete sellos hasta el sexto sello es Dios mostrando minuciosamente todo el ataque del enemigo ¿nos interesa ese tema? ¿se da cuenta? porque Dios Dios sabe que eso viene contra usted Dios sabe que usted lo necesita saber Dios sabe que usted necesita no caer en lo mismo que ya caeron los otros y sabe que Satanás viene por cada creyente pero por aquellos que cuando fue el tipo le dice tú ven aquí ven esto tú los demás no déjalos porque Dios sabe que gente nada más estará interesada en ellos por eso dice la Biblia habrá un hambre en hacer mucha gente no lo podrá detectar será escaso tal vez correrán de mar a mar ¿por qué? poco interés Dios envió su mensaje poco interés en predicar esto el mensaje poco interés en saber el mensaje poco interés en hablar del mensaje en otras palabras todo lo que Dios sabe que el enemigo hará y hizo desde dos mil años atrás y hace aquí no lo que Dios solamente nos nos elevamos en soberbia y queremos tomar lo que nosotros nada más queremos tomar lo que por ahí me quedó algo se nos va a pasar por alto se nos va a pasar por alto por eso voy a leerles aquí en el quinto sello voy a adelantarme un poco al quinto sello para que usted pueda ubicar cómo ver cómo ver y cómo funcionó cómo ver esto de las edades y los sellos cómo funcionó de qué se trata ¿por qué? ¿no? se le pregunta oye hermano pero son siete edades y si nosotros solamente vamos por los sellos nos damos cuenta que son siete edades de la iglesia después dice Juan después de estas cosas la voz me dijo ven sube y el profeta dice eso después de las siete edades pero después de las siete edades de la iglesia eso solo abarca cuatro sellos entonces ¿cómo juntamos esto? ¿cómo hacemos este paralelo? para ello yo voy a leer el párrafo 119 del quinto sello para darle a usted estos datos por eso se pasará desapercibido usted va a encontrar que la gente tiende ahora en la tierra va a estar dos funciones una que la gente si quiere saber cada plan del diablo contra el pueblo de Dios contra la iglesia de Dios no me importa el plan del diablo en la política eso que se arreglen los políticos ¿no? porque es contra ellos o contra el mundo contra la moralidad allá de la gente pero es contra la vida espiritual contra el alma del creyente ¿se da cuenta? es un interés por saber el mundo invisible por conocer el enemigo por saber el potencial del enemigo porque quiero vencerlo ya no quiero ser derrotado ya no quiero ser seducido no quiero ser engañado no quiero caminar estaré bien estaré mal no, no, no quiero como Pablo saber porque hago lo que hago y saber que no estoy caminando en terreno del enemigo pero como si no sé todo el terreno del enemigo te voy a enseñar cada frontera del enemigo le dice Dios y de eso se tratan los sellos conocer todos los terrenos todos los rincones en los cuales opera el diablo antes de leer eso yo voy a ir al segundo sello luego vamos al quinto sello el segundo sello el párrafo 42 cuando el profeta entra aquí al segundo sello empieza a enfatizarnos en esto dice aquí recuerden cuando nosotros vamos a ver eso es Adalás que hablaba en su caballo rojo y ahora si con su espada ahora si haciendo lo que quiere de que se trata eso vamos a ir mirando todo eso y que tiene que ver con nosotros porque conocer eso será que es para nosotros eso va a venir el mensaje yo sé que va a venir y mire Lutero nunca dijo se encontraron conmigo una constelación de ángeles y me dieron un mensaje Lutero captó nada más por inspiración pero Dios hizo tantos eventos sobrenaturales para que nuestro interés sea captado no fue algo simple para Dios era tan importante tener a alguien que pueda conocer esto para nosotros que el segundo sello del párrafo 42 dice ¿sabían ustedes que tuvimos falsos líderes que se levantaron falsos mesías antes de que apareciera Cristo? el maestro de aquel día aquel gran maestro Gamaliel cuando surgió la pregunta con respecto al azotar a estos hombres y todo eso él dijo dejadlos en paz si esto es de Dios pues seréis hallados peleando contra Dios pero si no es de Dios dijo no se levantó y no hace mucho un individuo que se llevó 400 hombres al desierto y todo aquello tenemos esas cosas que era cosas precursando la cosa verdadera antes de que viniera su profeta va a hablar aquí como es que de este segundo sello pero va a mostrar como es que las cosas Gamaliel mismo dice tenía este entendimiento si la cosa viene de Dios es indestructible cuando usted nosotros decimos entrar en esto pero si es la hora y este es el tiempo esto es indestructible si tal vez no será mucho pero es poderosa la obra que va a suceder con cada creyente pero es en este mundo que podemos captar con la novia solo en este mundo porque ahí trataremos con Juan con aquellos que tipificó Juan tal vez lejos que importa como dijo el profeta no importa no importa el lugar pero queremos compañerismo con eso queremos queremos estar en esa unidad de Juan queremos salirnos de nuestro concepto no solamente no 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 queremos Señor desde que Dios se encuentra cuando Dios se encontró con Gedeón le dijo tienes problemas fácil yo te ayudo yo te digo la solución como me soluciono mis problemas Señor porque estoy aquí el trigo para mi familia fácil hijo yo te voy a decir como se soluciona lucha por todo el pueblo lucha por la nación si como yo por la nación si no si apenas mi familia estoy buscando salvar esto me dice que la nación no tengo ni fuerza ni para mi familia estoy escondiéndolo ni siquiera luchando con el enemigo estoy buscando nada más esconder esto y que no lo vayan si lo vayan ya no voy a luchar que me lo quiten pelea y liberta a toda la gente cuando tienes en tu corazón tu corazón se hace tu visión se sale del del límite que lo ha puesto el enemigo Dios viene y el diablo viene y dice este es tu límite tu familia tu, tu, tu familia tu, tu familia y nada más ahí no se encierra viene Dios y le dice rompe eso que es la familia de ella que es la de ella que es la tribu que está por allá que es la tribu que está por el norte por el sur por el este por el oeste que de ellos ni los conozco lucha por ellos si son mi pueblo y lo que yo quiero luchar pues lucha tú tú por ellos si tú luchas por aquellos que yo quiero luchar tú eres invencible Dios está mostrándole yo te daré todos los recursos siempre y cuando tu visión la abandones y tomes la mía y cuando usted trabaja en la visión de Dios la visión de Dios no es hermano tan pequeña la visión de Dios por eso dice el profeta Jesús empezó a enseñar a sus discípulos a trabajar con ellos y a prepararse para que para que el evangelio vaya al mundo entero su visión era local por eso le empezó a decir Jerusalén Samaria hasta lo último de la tierra Mateo 28 dijo todas las naciones ellos tal vez se miraban hasta todas las naciones quienes somos pero ese es el punto el punto no es cosas naturales el punto es que su visión no usted entienda que tiene límites y soltarse de esa y tomar la de él por el profeta dice hay cosas sucediendo antes que viniera la cosa verdadera pero entonces el profeta dice aquí en el párrafo 43 siempre fue así dice pero luego dice aquí en el párrafo 43 pero ahora miren Satanás levanta todo eso él hace eso fíjense bien en la astucia de esa persona que estamos hablando aquí Satanás mírense en su astucia donde lo estamos que estamos descubriéndolo a él quitándole todo todo desmascarándolo por completo dice a este diablo por medio de las escrituras y permitiéndoles a ustedes ver quien él es ¿sabe por qué? porque yo le dice ven acá tienes que saber esto ¿sabe por qué? porque el diablo no se muestra como diablo el diablo se va a esconder de tal manera que tú le vas a llamar hasta Dios mío pensando que es Dios si tú no conoces quién es Satanás hasta terminarás adorándolo terminarás diciendo hoy amado sacerdote o amado pastor amado apóstol lo que sea ¿por qué? el profeta dice estamos nosotros aquí quitándolo todo por las escrituras permitiéndoles a ustedes que vean quién él es así dice y así se debe hacer ¿no? así se debe eso es lo que se debe hacer ¿qué es lo que se debe hacer? de semascarar al diablo conocer todos sus disfraces por eso cuando miró a Jesús ¿no? cuando estuvo en los días de Jesús Satanás se disfrazó como que a alguien que le importaba tienes hambre pobrecito yo te traje una piedrita no tengo dinero para comprarte pan pero traje unas piedras como tienes poder conviértelo en pan y come notas de hambre por favor que ribete Satanás el hombre vivirá solo por la palabra de Dios no se podía esconder pero vino y se escondió en Pedro maestro amado y tal vez le puso el brazo ¿no? y estaba el diablo abrazándole a Jesús Pedro ni se daba cuenta alguien decía a mí el diablo me va a engañar Pedro era el que decía a mí no a mí no hermanos Satanás ha trabajado tanto con el ser humano nos ha educado tanto nos ha educado tanto nos ha adaptado tanto aquel puede hacer lo que quiere con nosotros ni nos damos cuenta estamos tal en esa condición que Dios desciende del cielo y dice si quieres ser libre yo tengo la salida pero préstame a mi atención ven y ve lo que yo te voy a mostrar para salir del engaño para nunca ser atrapado para que puedas caminar a esa a esa dimensión de rapto entonces el profe dice eso es lo que se debe hacer por eso el mensaje que hace el mensaje de que se trata los siete sellos de conocer Dios desciende del cielo Dios abriendo el misterio para que conozcamos completamente que te disfraz del enemigo en esta hora en la que nosotros estamos viviendo se disfraza de buenos pensamientos míos se disfraza de buenos deseos de buenos planes se mete a mi mente y se disfraza y me hace creer que soy yo a veces me hace creer que es Dios se mete al mundo de sus sueños se mete al mundo de sus imaginaciones se mete al mundo de sus razonamientos al mundo de sus deseos y usted ni se da cuenta por eso necesitas ver necesitas saber y conocer quien es el en esta hora y eso se debe hacer entonces cuando usted entiende eso y oye esa voz usted estará buscando ser experto en el mundo invisible para liberar y defender la gente en la esfera de su alma porque eso trabaja para defenderlo en el cuerpo con sanidad natural o en el espíritu con discernimiento pero hermanos es un ataque al alma que Satanás busca dar y lo logra dice Pablo en Tesalonicenses se siente en el templo de Dios como Dios ese es el corazón del hombre ¿por qué? falta de entendimiento esta es la obra más terrible que el diablo ha planificado por eso dice se tiene que hacer eso conocer todo secreto del enemigo quitándole todo desmascarándolo por completo que no hay ya no hay forma para el verdero creyente como para Jesús para Jesús no había forma en la que el diablo se esconda no había donde esconderse Satanás para Jesús en cualquier lugar donde se escondía Satanás Jesús decía Satanás sal de ahí lo mismo será para su novia porque tal es él tal es ella aleluya es el plan de él para cada uno de nosotros de eso se trata después las cosas naturales todos nos darán un cierto alivio natural un cierto alivio temporal pero las cosas invisibles todo el plan de eso se trata y la gente se da cuenta tendrá una unción de no querer saber no hay no querer saber nada del enemigo al fin y al cabo yo solo amo a Dios como puede uno ser libre del enemigo sin saber que lo ata sin saber que lo domina observe entonces dice se debe hacer eso estamos quitando dice al diablo todo por medio de las escrituras descubriéndolo por completo y permitiéndoles a ustedes ver quien es él y a eso es lo que se debe hacer ¿por qué? ¿por qué? dice el profeta ¿por qué tiene que hacerse eso? ¿por qué? la clave está en el párrafo 44 ¿por qué dice? recuerden Satanás no se ha propuesto ser un comunista cuando la gente no entiende el mensaje de este día oh hermanos mira el diablo como está sentado allá en Roma mira el comunismo mira Rusia solo están mirando en lo físico Satanás no se ha propuesto ser eso ellos son los satélites para la política pero el ataque a la iglesia es más que eso Satanás no se ha propuesto ser un comunista no, no él es un anticristo ¿qué significa eso? tan parecido dijo Jesús que engañaría a los mismos escogidos párrafo 45 decirlo es un tipo muy sagaz ¿no? y cuando él ve que la cosa viene le tira todo a usted para estorbarlo entonces cuando nosotros entendemos eso entendemos ese plan del enemigo por eso es que queremos nosotros mirar de qué se trata esto y voy a darles estos datos para que sepa por qué estamos por qué nos abracamos por ejemplo si le preguntara a usted a alguien viene si hermano estoy mirando estamos comiendo el librito y por qué hemos usado tanto tiempo en el primer sello estamos en la edad de Pérgamo y no hemos entrado al segundo sello ¿por qué? no sé por qué será usted no está tipicando a Juan ¿si? porque vamos como 143 sermones y todavía no entramos al segundo sello ¿por qué? y estamos ya leyendo la edad de Tiatira ¿si? no es que usted sea torpe simplemente es una unción que quita su interés de poder saber de poder ver de qué se trata el mensaje para este día de qué se tratan los siete sellos porque no son cultos tremendo ¿no? ya vamos ciento y tanto tremendo ¿no? tremendo ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué así? ¿por qué tiene que ser así? ¿si? entonces voy a leer aquí en el quinto sello párrafo 119 párrafo 119 aleluya dice aquí ahora vemos que el diablo cambió de bestias cuatro veces ¿no? caballo blanco rojo negro y amarillo vemos eso significando que estos son los poderes que él reveló al mundo y como vino a terminar sobre el caballo amarillo de la muerte ahora veamos los poderes de Dios de estas bestias para combatir a aquellos la primera bestia que salió cuando salió de ese diablo cabalgando su caballo blanco la primera bestia de Dios que salió con la cual salió para enfrentarse al anticristo fue cuando el anticristo apenas era enseñanza era una enseñanza que tremendo el diablo enseñando en la iglesia un ministerio de enseñanza para la iglesia la gente no lo quería aceptar pero el cordero está revelando esas cosas que el diablo ha planificado un ministerio de enseñanza a la iglesia bajo el primer sello por eso blanco por eso ve sutil astuto pero sin flecha arco nada más no pues ya estamos en el mensaje hermanos el mensaje consiste en que nosotros podamos prestar atención a lo que el cordero está mostrándole a Juan que es el tipo de la novia que se va en el rapto por eso depende mucho en su corazón que usted quiera ser sincero con Dios no solamente quiera usted sentirse bien sino quiera usted verlo a él que él está contento con la decisión de como usted vive su vida cristiana le gusta a él y le interese en los temas que yo me intereso es su plan para este día o quien sabe sutilmente yo estoy menospreciando lo que él está haciendo y estoy tomando interés en otras cosas porque es la táctica de Satanás no tomar interés en las cosas que pasaron o serán y en el presente no pero porque a Juan en el presente le muestra esas cosas juntos de lo que pasó los dos mil años atrás en la iglesia y le trae aquí su profeta miremos dice que era salió dice allá era un ministerio de enseñanza que se desenvolvió allá en la primera edad con Pablo pero salió de esa celofrente por eso Pablo ató y dijo cualquier ni nosotros los apóstoles podemos cambiar la doctrina porque se da cuenta la doctrina de Satanás se estaba metiendo en la iglesia y vaya que lo logró por eso que la iglesia cambió de nombre llegó a ser Éfeso si entonces dice aquí fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza ahora recuerden que cuando el anticristo cabalgó por primera vez él estaba en un ministerio de enseñanza observe acaso no estaba en los días de Jesús en Judas Judas ni se daba cuenta pero Satanás estaba cabalgando como un ministro de la hora como un apóstol el Dios el creador descendió del cielo de toda la tierra él seleccionó doce lo que el cielo decidió oh dentro de esos grupos dentro de ese grupo selecto de gente Judas estaba ahí que posición más alta que llegó Judas no le eligió una iglesia el cielo lo eligió el creador del universo y aún así terminó un ministro de la hora del mensaje de la hora terminó traicionando a su maestro que era Satanás entró al corazón de Judas ahí estaba predicando estaba organizando las reuniones estaba administrando la economía del mensaje de la hora del ministerio del hijo del hombre Satanás metido ahí Jesús siempre lo sabía se da cuenta que Jesús no pudo votarlo rápidamente no porque porque él no hermano y tanta cosa errada que hay en el mensaje no tranquilo Jesús no lo puede no se puede ir en contra de ellos ahora como David no podía quitarle el cargo a Joab porque era tiempo de misericordia pero cuando cambió y llegó a ser el tiempo de juicio entonces Joab no debe vivir entonces ve Simei no debe vivir entonces es igual hoy igual en los días de Jesús la misericordia la gracia ve pero usted sabe lo que cosechó por el problema dijo si usted predica si usted no vigila lo más grande porque el ataque el ataque está a la enseñanza de que se trata la enseñanza en este día si viene de Dios Juan si que está oyendo Juan es la enseñanza que viene del cielo pero si viene del infierno se da cuenta que tipo de enseñanza para alejarlo de su mensaje en otras palabras ningún interés en el mundo invisible a Satanás no le conviene eso entonces nada más está enseñándolo buenos modales buena vida familiar buena vida en lo natural buenos ciudadanos todas las cosas generales nada del mundo invisible porque todos ellos están hablando del mundo invisible entonces nosotros podemos escoger podemos elegir yo no voy a forzarnos pero si queremos ser sinceros porque de nada nos vale hoy entrecarnos en algo porque esto va a terminar quien sabe más rápido que nosotros podemos pensar y vamos a responder por esto como digo el profeta maestro ciego segarán lo que ustedes han sembrado la cosa no siempre va a quedar ahí yo puedo sembrar mal y puede irme bien de un tremendo tiempo como a Balaán oh que tremendas recompensas todo pero que pasó después todo es temporal por eso es importante si Satanás se dispone infiltrarse con enseñanza entonces hay algo que debemos vigilar es la enseñanza la enseñanza porque la enseñanza de Dios que es los siete sellos es el misterio de Dios es el enfoque de todo el plan del enemigo para infiltrarse no como comunista no como un delincuente o cualquier cosa sino como Dios tanto que se sentará en el templo de Dios hermanos cuando el creyente ve verdadero la palabra de Dios lo encuentra a él él entra en ese en ese estímulo de conocer lo que el cordero está haciendo en esta hora entonces dice primeramente un ministerio de enseñanza ahora fíjense bien él salió para hacerle frente que salió dice en la primera edad el león el león de la tribu de Judá el cual es la palabra salió con su enseñanza Satanás dice cuando salió con su enseñanza falsa la palabra verdadera salió para hacerle frente escuche ahí tú mismo dice aquí Ireneo no Policarpo Martín y cuantos más no hasta donde dice estaba esa unción de hacer frente al enemigo en su primera cabalgada hasta Martín quien era Martín el mensajero ¿de qué? ¿de qué da? ¿ah? Pérgamo ¿no es cierto? observe cuando el anticristo estaba cabalgando con su enseñanza falsa Dios mandó la enseñanza de la palabra el león de la tribu de Judá quien es la palabra hecha manifiesta el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba ahí para manifestarse lo cual es la palabra entonces dice aquí párrafo 125 125 entonces la primera dice era abarcaba hasta Martín ¿no? Pablo, Ireneo, Martín hasta la edad de Pérgamo por eso es que dice aquí el profeta el párrafo 125 ahora la segunda bestia que mandó el anticristo fue una bestia roja que iba sobre la cual él cabalgó y su obra era de quitar la paz de la tierra y hacer guerra ahora la segunda que salió para combatirlo fue la bestia semejante a un buey el buey significa labor o bestia de carga esa era la segunda que salió párrafo 141 el primero fue el león que rugió la palabra pura sin adulteración la segunda el segundo sello el primero ¿no? fue el león la edad de león el segundo el segundo sello dice en Teatira fue el buey ¿desde dónde empieza el segundo sello? desde Teatira ¿se da cuenta? por eso que nos abarcamos todo este tiempo en la estas tres primeras edades porque todo eso es el primer sello pero cuando entramos en Teatira entonces dice empieza el segundo sello en Teatira ahí era el buey fue la bestia de carga dice la edad del oscurantismo que entró ahí ¿por qué? se da cuenta había dos planes era siembra y luego llegar a una cosecha en la edad de Pérgamo entonces el primer sello cuando tiene su siembra y su cosecha entonces recién cabalga su caballo rojo ¿de qué se trata entonces estas cosas? tenemos que conocer mucho de lo que se trata aquí del objetivo de Satanás ¿cuáles son sus planes? ¿por qué ataca de tal manera que ataca? ¿qué quiere lograr? ¿qué objetivo quiere tener? recuerde que el plan de Satanás es individual viene contra usted si usted no conoce no va a darse cuenta y lo va a dejar entrar sin saberlo viene contra usted es individual viene contra cada predicador entonces la gente no, es tremendo la gente malentiende cuando empezamos a tocar estas cosas a veces hasta piensan que uno está contra la gente la lucha no es contra carne y sangre ¿sí? pero tampoco podemos nosotros rehuir a esto porque ese es el mensaje voy a leerles aquí en el mensaje de esta edad perversa para mostrar que Satanás tiene sus objetivos claros él es un ser invisible nosotros a veces no nos vigilamos por el mensaje por la palabra de Dios por la revelación del Cordero no entendemos los objetivos que él tiene que quiere lograr ¿cuáles son sus planes? ¿qué objetivos quiere él tener? mensaje el Dios de esta edad perversa párrafo 113 uy hermanos vamos a parar por acá por el tiempo por el tiempo y buscamos entender de una manera más minuciosa exactamente de lo que se trata el mensaje por eso muchas veces si hermano yo yo tengo el mensaje de la hora porque me bauticé eso no es el mensaje o me he visto correctamente tampoco ese es el mensaje ¿sí? eso es la restauración de todas las verdades que se perdieron a través de las edades o que Dios es uno tampoco es el mensaje eso ya viene desde Moisés esa enseñanza o que la mujer no predique Pablo ya lo dijo pero el mensaje el misterio de Dios lo que nunca se supo lo que estaba escondido los siete sellos ¿de qué se trata? Juan ven y mira ven y ve aquí tú debes entender esto Juan recuerde ese deseo ese oír y ese deseo de ir y mirar lo que el Cordero está revelando solamente viene a gente como Juan gente que realmente le interesa irse en el rapto entonces entenderán de qué tengo que ser libre y cómo serlo porque no hay nada que no se pueda hacer porque usted si puede vivir una vida victoriosa si puede vivir una vida invencible pero le interesa porque aquello que nos interesa empecemos a buscarlo puede ser un creyente que jamás y es más Dios nos llamó para vivir una vida cristiana que jamás ha estado en la tierra porque la Biblia dice que la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera fue gloriosa la idea apostólica pero yo le proponía a usted una realidad más gloriosa está escrito pero debe interesarnos porque Dios no nos va a forzar hacia eso si recuerde que no hay nada que no sea posible el punto es que le interesa a usted qué clase de creyente quiere ser qué clase de joven qué clase de predicador qué clase de cristiano de músico de lo que usted quiere hacer para Dios cuando usted mire un propósito alto un objetivo alto y vea obstáculos y se resigne no, nunca se resigne porque para el que cree todo le es posible el punto es entendimiento y eso es lo que el Cordero está haciendo en esta hora enviándose el entendimiento para lograr esa realidad ahora voy a leerles aquí el párrafo 113 del mensaje el Dios de esta edad perversa el párrafo 113 dice así fíjense Satanás no es llamado el Dios de ninguna otra edad mire como el profeta enfoca Satanás una vez que los sellos se abrieron él puede hablar esto una vez que los sellos se abrieron después que se abrieron los sellos observe como el profeta se refiere al mundo invisible y cuando el profeta empezó a predicar sus mensajes para el mundo invisible del 63 para adelante ya nadie lo invitó no quería saber nada con él ya de qué está hablando si todo está bien viene así que estamos perdidos que el diablo que por allá que la marca de la mesa no si la marca de la mesa está por allá nosotros somos cristianos y no lo aceptaron ya toda su popularidad y todo eso se vino abajo ¿por qué? porque no solo hay hambre para conocer este mundo invisible ¿no? de todo plan el diablo desde allá de los 2000 años de iglesia solo para Juan solo para gente que no solamente está buscando tal vez que funcione su vida de hogar que funcione su vida de familia que sus hijos tal vez se vuelvan buenos estudiantes y que sean profesionales y que dejen malas juntas malas costumbres si solamente su deseo es eso pues eso no alcanza para ir al mensaje ¿se da cuenta? son buenos deseos y usted los tendrá obviamente y usted puede decir Dios me bendice cierto obviamente Dios no abandona su creación Él cuida su creación de una u otra manera y todo aquel que clama Dios le responde pero ¿a qué está clamando Juan? ¿qué quiere ver Juan? ¿qué quiere saber Juan? ¿qué voz viene a Él? ¿a qué es enfocado Juan? ¿se da cuenta? y cuando usted entiende que Él es el tipo de los que se van en el rapto entonces su atención es fijada mejor hacia eso por eso dice Satanás no es llamado el Dios de ninguna otra edad cuando Pablo dijo Satanás es Dios de este mundo dice el profeta eso no era de ninguna otra edad Pablo se elevó y miró a esta edad pero él se propuso ser Dios dice era su ambición el ser como Dios entonces ¿qué tiene Satanás? la misión de Satanás tiene ser como Dios piénselo como Dios ¿cómo es Dios? mírelo en Cristo ¿qué se propone tener Dios? una iglesia Satanás quiere ser como Dios ¿qué se propone tener Dios? un ministerio quíntuble ¿qué se propone tener Dios? músicos, cantantes ¿qué se propone tener Dios? gente no con una vida correcta un testimonio correcto Satanás se propone lo mismo que Dios ¿sí? es ahí por eso aparece en su caballo blanco por eso él era su ambición desde el principio ser como Dios leamos eso ¿a dónde va? dice Isaías 14 vayamos allá y en Isaías 14 dice él dijo veamos lo que Dios dice él dijo lo que Satanás hizo en Isaías 14 fíjense ¿cómo caíste del cielo el lucero hijo de la mañana derribado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios lo cual dice son los hijos de Dios recuerde que en este día aquellos que tienen la posibilidad de ser los hijos de Dios solamente bajo el mensaje hermanos bajo el misterio de los siete sellos por eso dice junto a las estrellas de Dios lo cual son los hijos de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte que ambición tener el dominio trono tiene que ver con dominio con gobierno ¿dónde quiere gobernar? en el Vaticano eso ya lo tiene ni le importa pero dice ahí donde los hijos de Dios están yo quiero ser el que gobierna sobre ellos sí me sentaré dice a los lados del norte entonces el profeta dice el paro 115 era la ambición de Satanás el ser adorado como Dios todo el trabajo de Satanás es que usted lo adore y usted ni sepa usted esté seguro que está adorando a Dios se da cuenta por eso él viene con un misterio de enseñanza para él ser adorado por eso dice era su ambición ser adorado como Dios y él tomó las dos terceras partes dos terceras partes de las estrellas del cielo el mismo subió más arriba de las estrellas les predicó ¿cómo? ¿cómo? dice les predicó y engañó dos terceras partes ¿lo ven? fíjense esa era su ambición observe después que se abrieron los sellos el profeta hermano le puso su enfoque fíjense fíjense que predicó el Edén de Satanás el Dios de esa perversa el filtro de un hombre que piensa y no lo sabe el poder de transformación los ungidos del tiempo del fin ¿cuál es la atracción? todos esos mensajes Cristo reveló su propia palabra que empezaron a hablar del mundo invisible de la esfera del hombre en su alma ¿por qué? él entendió tuvo tanto compañerismo con Dios entendió lo que Dios hace lo creyó lo amó y el mundo no lo asimiló se deprimió dijo me voy pero le dijo tranquilo te voy a dar la vista anticipada de la novia un día varó a un pueblo que como tú te interesaste aunque y te quedaste con ello aunque perdiste ese amigo perdiste mucha popularidad mucha economía y a nadie te invitaba pero te quedaste fue más grande esto que toda la popularidad que ya tenías un día te doy una visión aparecerá una novia marchando como la primera de Pentecostés aleluya no quedará sin cumplimiento cuando miramos esas cosas queremos entrarnos más que nunca en ese enfoque porque eso es lo que nos traerá a un real compañerismo eso nos traerá un real compañerismo eso nos juntará ve usted alrededor de lo que el Cordero está haciendo si no solo alrededor de necesidades naturales pero alrededor de lo que el Cordero sabe que nuestra alma necesita quiere ser victorioso pues le dice muy bien te voy a enseñar toda posibilidad que el enemigo tiene para vencerte pero te voy a enseñar como bloquear todos sus ataques como desactivar todos sus poderes para poder irte en el rapto tienes que no se va a ir en el rapto gente huyendo son aquellos que vencieron bajo la bajo la bajo la séptima trompeta Bocalipsis 15 aquí están los que han vencido sobre el mar de vidrio mezclado con fuego han vencido la bestia han vencido su marca su nombre su número lo han derrotado y están celebrando con las zarpas de Dios bajo el cántico de Moisés pero lo cantamos lo creemos de una manera general pero hermano que sea suyo usted tiene que trabajar por eso lo tiene que anhelar lo tiene que desear y eso podrá venir ahí vamos a parar ahí aleluya bueno vamos a parar ahí porque estamos avanzados en la hora y pues por algunos hermanos por el horario con algunos creyentes en los diferentes lugares pero recuerde hermanos es un real desafío en esta hora no lo hará cualquiera porque hay muchas voces que los calará pero en medio de todo eso habrá gente ¿de qué vale que yo me enterque en lo que me gusta lo deseo o amistades o por mis afectos si eso va a terminar y allá solo hay uno que se va a parar por mí ¿quién? el que está revelando los siete sellos ¿y en qué lo está enfocando a Juan? ¿en qué hermanos? en todo tu ataque a vida y por haber de Satanás dice el profeta a tal punto que no le quedará al diablo nada ni una sola cosa que él no se ha desenmascarado aleluya que tremendo ¿no? oh hermanos vamos a por ahí vamos a orar Señor Jesús gracias por poder Señor compartir con nuestros hermanos Señor este tiempo alrededor de tu palabra poder Señor confrontarnos con las escrituras asignadas para nuestro día por cuanto Señor oímos el mensaje aquel chirrido de águila que nos muestra Señor no es el gallinero nuestro mundo no es el alimento de la gallina nuestro mundo Señor fuimos hechos y diseñados nuestro origen aunque parezca que somos que el gallinero es nuestro origen nuestro origen no es eso Señor que podamos mirar a esa gran águila que voló allá en esa isla de Padmos Señor ante toda adversidad pero voló tan alto Señor que tú te encargaste que quedara registrado y ahí quedaba haber escondido Señor en algo que parecía tan un anciano algo tan débil alguien que había terminado su jornada pero lo moviste hacia allá Señor y esa que la voló tan alto y pudo hacer Señor ese contacto contigo Señor de tal manera que al mirar a él podemos volar igual Señor dejes por cada hermano Señor al ver al ver su ánimo al ver su interés en tu palabra eso también Señor nos hace preguntarnos la hora en la que nos estamos viviendo nos hace preguntarnos Señor cuán eficaces somos en evitar Señor que los creyentes desperdicien su tiempo y que sea más fructífero más eficaz el enfoque Señor para sus necesidades de su relación contigo ya sea en el compañerismo en la predicación en cada área Señor y si hay algo que anhelamos tú siempre respondes a ellos Señor ayúdanos que siempre podamos Señor fijar nuestro interés a que nuestra súplica nuestro clamor sea escritural entonces Señor tú traerás una respuesta escritural a cada corazón encomendamos a ti cada uno de nuestros hermanos Señor que siga bendiciendo sus almas que siga golpeando Señor todo conformismo y que tú toda munción del enemigo tal vez Señor la mente un poco proteste pero hay un alma un alma Señor que tu palabra es más que cualquier otra cosa para sus almas Señor aleluya por lo tanto gracias por ello en el nombre de Jesucristo Señor amén Dios lo bendiga hermanos aplausos gracias